Suelte el arma a su puta madre Suelta la PRIME Sueltala Suelte las armas Suelte las armas Suelte las armas Suelta las armas Suelte las armas Suelte las armas ¡Suelta las armas! ¡Suelta las armas! ¡Suelta las armas! ¡Suelta el arma, viejo! ¡Suelta el arma! ¡No va a pasar nada, viejo! ¡No le va a pasar nada, primo! ¡No le peguen! ¡Suelta las armas! 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 ¡No le peguen! 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 No pasa nada, Diego.